ha demostrado el camino. En el 2010 fuimos los pioneros de la construcción de la Mesa de la Unidad Democrática. En el pasado, nuestro amigo y gran presisedor de este gran movimiento, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, fue excluido, y así como él muchas personas, creo que la mayoría de las personas en Barinas y en Venezuela están añorando en este momento un clima de tolerancia, de armonía, pero por sobre todas las cosas de que digamos la verdad. Y la verdad es que tenemos que postrarle a toda Venezuela el criterio de la unidad superior. Los venezolanos están cansados de la polarización, de este escenario de intolerancia, de la barbaria en la que nos ha metido el G4. Y es por eso que tenemos que tener una candidatura que pueda hablarle a todos los barineses, a todos los venezolanos, con el mayor índice de respeto y sobre todo con el decoro que en este momento representa el doctor Claudio Fermín. Un hombre formado, preparado, barinés por sobre todas las cosas, que está muy comprometido con la democracia y que ha venido dando a pasos agigantados una demostración de lo que debe ser el producto de un político que de verdad está comprometido con Venezuela y con el cambio. Amigas y amigos, muchas gracias.